Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. No comer animales. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a ver cuáles son los mejores tratamientos para la alopecia endogenética. Además vamos a ver cuáles son los tratamientos novedosos más interesantes para la alopecia endogenética y también mencionaremos cuáles son los tratamientos novedosos menos interesantes. Por tanto si quieres saber cuál es la mejor medicación, cuál es el mejor tratamiento para luchar contra la alopecia endogenética tienes que ver este vídeo. Antes de nada puesto que este es un vídeo resumen donde hablaré sobre los mejores tratamientos para luchar contra la alopecia endogenética te dejaré en la descripción de este vídeo links a los vídeos donde hablo en detalle sobre cada uno de los compuestos que verás en este vídeo. Este vídeo está compuesto por 8 capítulos y puedes saltarte cualquier capítulo si lo deseas. Podrás encontrar todos los capítulos en la descripción de este vídeo dentro del apartado contenido del vídeo. El primer capítulo evidentemente tenía que estar reservado a los inhibidores de la enzima 5-alfa reductasa puesto que el causante principal de la alopecia endogenética es la sensibilidad de nuestros folículos a la DHT y los inhibidores de la enzima 5-alfa reductasa son los encargados de efectivamente inhibir la actividad de esta enzima que es la que transforma la testosterona en DHT. Por tanto esto es la medicación principal, la medicación fundamental que debes de seguir si quieres luchar contra la alopecia endogenética. Necesitas sí o sí utilizar un inhibidor de la enzima 5-alfa reductasa. Es muy importante que tengas esto claro. El principal factor de la alopecia endogenética es la sensibilidad de tus folículos a la DHT y por tanto si tus folículos son sensibles a la DHT, cuanto menor DHT tengas en tu cuerpo, menor será el avance de tu alopecia. Y por tanto si el tratamiento que utilices es eficaz inhibiendo la conversión de testosterona a DHT, será eficaz deteniendo el avance de tu alopecia. En este sentido los dos factores principales de la alopecia endogenética son primero la sensibilidad de tus folículos a la DHT y segundo la cantidad de DHT que tengas en tu organismo. Los tres principales compuestos que puedes encontrar de forma libre en el mercado que pueden inhibir la conversión de testosterona a DHT, es decir, inhibir la actividad de la enzima 5-alfa reductasa, son Sopalmeto, Finasteride y Dutasteride. Sopalmeto es con diferencia el menos efectivo de estos tres compuestos. La cantidad recomendada de este compuesto es de 320 miligramos al día. Sopalmeto funciona inhibiendo principalmente la actividad de la enzima 5-alfa reductasa de tipo 1 y este compuesto es eficaz sobre todo en la zona de la coronilla. Finasteride es el compuesto por excelencia para tratar la alopecia endogenética. Este compuesto es efectivo en la mayor parte de la gente, deteniendo el avance de la alopecia y regenerando parte del pelo perdido. Finasteride actúa inhibiendo la enzima 5-alfa reductasa de tipo 2 y es efectivo tanto en la zona de la coronilla como en las entradas. Por último, Dutasteride es el compuesto más efectivo y más potente de estos tres. La cantidad recomendada de Dutasteride es de 0,5 miligramos al día. Este compuesto es hasta 100 veces más efectivo que Finasteride, inhibiendo la enzima 5-alfa reductasa de tipo 1 y hasta 3 veces más efectivo que Finasteride, inhibiendo la enzima 5-alfa reductasa de tipo 2. Dutasteride se recomienda para personas que han utilizado Finasteride durante por lo menos un año y no han respondido bien a este tratamiento. Un estudio de 2012 que analizó a 100 pacientes con alopecia androgenética encontró que el 68% de los pacientes que utilizó un miligramo al día de Finasteride experimentó recrecimiento del cabello y solo un 38% de los pacientes que utilizó sopalmeto experimentó un recrecimiento del cabello. Hay que destacar que en este estudio no se utilizó un grupo con placebo. Si quieres saber en qué medida pueden reducir la DHT cada uno de estos compuestos, tengo un vídeo donde explico este tema en detalle. Te lo dejaré por aquí. Si tienes una alopecia leve y quieres empezar a utilizar sopalmeto, te recomiendo utilizar alguno de los productos de sopalmeto que recomiendo en mi página de Amazon. Puedes encontrar el link en la descripción de este vídeo. O bien utilizar el producto Expecia. Si compras este producto de sopalmeto a través del distribuidor oficial de Expecia en España y utilizas el código FUTUREVEGAN, obtendrás un 10% de descuento. Ahora bien, si tienes una alopecia media o avanzada, sencillamente olvídate de utilizar sopalmeto, ZEN3, Enfinasteride y Utasteride. Como no puede ser de otra forma, ahora toca el turno de Minoxil. Este compuesto se presenta en espuma, de forma tópica o líquida, de forma oral. Minoxil tópico es el tratamiento estándar, el único de los tres que ha sido aprobado para tratar la alopecia endogenética. La mejor concentración de Minoxil tópico es la del 5% y la dosis recomendada es un litro dos veces al día. No obstante, no te obsesiones con utilizar exactamente un litro cada vez que utilices Minoxil. Simplemente trata de utilizar Minoxil en las zonas donde quieres que te crezca pelo. A diferencia de Minoxil tópico, Minoxil en espuma no contiene el excipiente Propylenglicol. Este excipiente puede causar dermatitis de contacto, prurito y descamación en el cuero capilludo. No obstante, tienes que ser consciente de que hoy en día existen en el mercado productos de Minoxil tópico que no contienen Propylenglicol, como por ejemplo Regaxidil. Además, tienes que saber que a día de hoy no existe ni un solo estudio realizado en humanos que compare la eficacia de Minoxil en espuma contra Minoxil tópico. No obstante, la dosis recomendada de Minoxil en espuma es la misma que la de Minoxil tópico, un mililitro al 5% dos veces al día. Minoxil oral es una alternativa a Minoxil tópico que presenta ciertas ventajas. Como Minoxil en espuma no contiene Propylenglicol y por tanto tiene la misma ventaja que Minoxil en espuma y además tiene otras ventajas. Primero, es que es mucho más barato que Minoxil tópico. Segundo, es que su aplicación resulta mucho más sencilla, puesto que es simplemente tragar una pastilla. Lo que hace que resulte más sencillo cumplir con el tratamiento, por lo menos en algunos pacientes, por lo que el cumplimiento del tratamiento es más sencillo. Además, los pacientes pueden utilizar otro tipo de productos para el pelo al mismo tiempo que utilizan Minoxil, como por ejemplo, gominas, lacas, ceras o fibras capilares. Y por último, Minoxil oral no deja residuos en el pelo. Por otro lado, los estudios que tenemos a día de hoy sugieren que la eficacia de Minoxil oral es equiparable a la de Minoxil tópico. Hace poco subí un vídeo explicando tres formas para mejorar la absorción y la eficacia de Minoxil. Si todavía no lo has visto, te lo dejaré por aquí. Debes saber que los únicos compuestos aprobados para tratar la alopecia endogenética son Finasteride oral en su presentación de 1 miligramo y Minoxil tópico. Antes de seguir, me gustaría pedirte que si este vídeo te está gustando, que si la información de este vídeo te está resultando útil, le dieras al like y además que te suscribieras al canal. Es gratis y a mí me ayudarías enormemente. Ayudarías al canal a crecer y a que pudieras ir subiendo más contenido de calidad. Y ahora toca el turno de Ketoconazol. Este compuesto se presenta en dos formas principalmente, en crema y en gel o shampoo. Y la concentración de este compuesto es al 2%. La opción más recomendable de estas dos es la crema, puesto que estará más tiempo en contacto con el cuero cabelludo y su absorción y eficacia será mayor. El uso de Ketoconazol para tratar la alopecia endogenética es de dos o tres veces por semana. Y te darás a aplicarlo en las zonas donde quieres que te crezca pelo, de forma similar a Minoxil. En este sentido, con que apliques suficiente crema como para poder abarcar las zonas donde tienes alopecia será suficiente. Gracias a un estudio publicado en 2002 que analizó a 100 pacientes con alopecia endogenética y que comparó la eficacia de cuatro tipos de tratamientos. Finasteride solo, Minoxil solo, Finasteride más Minoxil y Finasteride más Ketoconazol. Sabemos que el tratamiento más efectivo de estos cuatro es Finasteride más Minoxil, seguido de cerca por Finasteride más Ketoconazol. Ambos tratamientos, Finasteride más Minoxil y Finasteride más Ketoconazol, son más efectivos que solo utilizar Finasteride. Y el tratamiento con Finasteride solo es más efectivo que el tratamiento con Minoxil solo. La combinación de Finasteride, Minoxil y Ketoconazol forman el conocido como Big 3. El tratamiento más popular a día de hoy para tratar la alopecia endogenética y uno de los tratamientos más eficaces y seguros para tratar esta alopecia. En cuanto a las alternativas novedosas más interesantes para tratar la alopecia endogenética y de las cuales todavía se necesitan más estudios que analicen tanto su eficacia como su seguridad, la primera que se le viene a la mente a la mayor parte de la gente es RU58-841. Este compuesto empezó a ser estudiado para tratar la alopecia endogenética a principios de los años 90. Y lo que tienen estos primeros estudios es que eran muy prometedores y parecía que RU58-841, un compuesto tópico, podía tener una eficacia comparable similar a la de Finasteride oral. No obstante, tienes que saber que por un motivo o por otro se descontinuó su investigación y que a día de hoy es difícil conseguirlo y es bastante caro puesto que no podemos adquirirlo en una farmacia. Si quieres saber más acerca de RU58-841, te recomiendo ver este vídeo de aquí. El segundo compuesto novedoso más interesante para tratar la alopecia endogenética es CB0301. Este compuesto tópico todavía no ha sido aprobado para tratar la alopecia endogenética, pero es posible que se apruebe pronto, puesto que se acaba de terminar un ensayo en fase 3 que está pendiente de publicarse. Y la eficacia de este compuesto puede ser similar aunque no llega a ser tan efectivo como Finasteride oral. En tercer lugar tenemos a Finasteride tópico. Este tratamiento puede ser muy interesante, sobre todo para gente que lleve utilizando Finasteride oral durante por lo menos un año. Y busque simplemente mantener los resultados obtenidos con este tratamiento. Y también puede ser interesante para gente que no quiera utilizar Finasteride oral de por vida. En cuarto lugar tenemos al compuesto SM04554. Este compuesto tópico es muy interesante, sobre todo porque no ataca a la vía tradicional de la enzima 5-alfa reductasa. Ataca a la vía de la WNT. En quinto lugar tenemos a la cafeína líquida. Este compuesto es muy interesante porque puede mejorar la absorción y la eficacia de Minoxilil. Y además la composición de cafeína líquida al 0,2% podría tener una eficacia equiparable a la de Minoxilil al 5%. En sexto lugar tenemos al Dermaroller. Esta herramienta con agujas de 1,5 milímetros ha demostrado mejorar la absorción y la eficacia de Minoxilil. En séptimo lugar tenemos a la Tretinoina. Esta crema podría mejorar la absorción y la eficacia de Minoxilil, sobre todo en aquellas personas que no responden bien a este tratamiento. Además la crema de Tretinoina al 0,02% podría ser eficaz para tratar la alopecia areata. En octavo lugar tenemos a las isoflavonas de la soja. Existen diferentes estudios que sugieren que las isoflavonas de la soja podrían ayudar a reducir los niveles de DHT. Como mención especial tenemos a los compuestos Redensil y Nanoxilil. El problema que tienen estos dos compuestos es que aparte de que se necesitan más estudios que analicen tanto su eficacia como su seguridad, los estudios que tenemos a día de hoy analizan la eficacia de productos que contienen estos compuestos pero que también contienen otros compuestos. Lo que hace que sea muy difícil aislar cuál es la eficacia de cada uno de los compuestos analizados en los estudios. Y por tanto hace que sea muy difícil saber cuál es la eficacia real de Redensil y Nanoxil. En cuanto a las alternativas novedosas menos recomendables, estas son menos recomendables porque son más caras y el tratamiento con estas alternativas es más difícil de seguir, más difícil de llevar un buen cumplimiento. Y los dos tratamientos novedosos que considero demasiado caros y difíciles de seguir son las mesoterapias, capilares y el PRP. Aparte de necesitar más estudios que analicen tanto la eficacia como la seguridad de estos tratamientos, tienes que ser consciente de que a día de hoy no tenemos ni un solo estudio que compare la eficacia de las mesoterapias o el PRP contra los tratamientos más populares y aprobados para tratar la alopecia endogenética, como Finasteride y Minoxil. Llega el turno de las vitaminas y la realidad es que tener una deficiencia de cualquier tipo de vitamina podría provocar una pérdida de pelo. En este sentido, si seguimos una dieta saludable basada en frutas, verduras, legumbres, granos enteros, cereales integrales, semillas y frutos secos, no deberemos preocuparnos y no deberemos suplementarnos con ningún tipo de vitamina, salvo quizás la vitamina B12. En esta sección quiero destacar tres vitaminas y minerales como son la biotina, el zinc y la vitamina D. Y seguramente de estas tres, la más interesante de suplementar sería la vitamina D, sobre todo en invierno. Y seguramente esto te sorprenda y piensas que la biotina sería la vitamina más interesante de suplementar, puesto que has escuchado en muchos sitios que la biotina es eficaz para tratar la alopecia androgenética. Y esto no es cierto. El único sentido que podría tener la suplementación con biotina sería que tu dieta tuviese una deficiencia de esta vitamina. Y esto es tan sencillo de paliar, como por ejemplo tomar avena por las mañanas. Incluso sería más interesante suplementarnos con zinc que con biotina, puesto que el zinc nos puede ayudar a mejorar nuestros niveles de testosterona. Pero, como digo, si no tienes ninguna deficiencia de ningún tipo de vitamina o mineral, que esto sería la situación ideal, no tiene ningún sentido suplementarte con ningún tipo de vitamina o mineral. Y siempre será mejor obtener las vitaminas y minerales a través de la dieta que a través de suplementos. Y ahora ha llegado el turno de los champús. Y tienes que ser consciente que no existe ni un solo estudio que haya demostrado que ningún champú sea efectivo deteniendo el avance de la alopecia. Salvo quizás ketoconazol, si lo podemos considerar como un champú. Aunque, como he explicado anteriormente, es más interesante utilizar ketoconazol en crema que en gel o champú. En cuanto a cuál es el champú más interesante de uso diario, lo que tienes que tratar de evitar es utilizar un champú que contenga parabenos, siliconas, glicerina de origen animal y sulfatos. Actualmente utilizo un champú de la marca Naturvital, que no contiene ninguno de estos compuestos y además contiene cafeína y sopalmetto. Que como digo, ningún champú ha demostrado ser efectivo tratando la alopecia androgenética, pero a mí este champú me gusta bastante. En mi página de Amazon puedes encontrar este champú. Encontrarás el link en la descripción de este vídeo. Muchos usuarios me preguntan cuál creo que será el tratamiento del futuro y creo que la investigación más interesante a día de hoy es la relacionada con la clonación de folículos capilares. La clonación de folículos capilares no solamente podría eliminar la necesidad de llevar un tratamiento médico, sino que además podría eliminar por completo la alopecia androgenética de la faz de la Tierra. La clonación de folículos capilares haría que cualquier persona pudiera realizarse un injerto de pelo con folículos ilimitados. Esperemos que esta investigación salga adelante y salga lo antes posible y además que salga a un precio más o menos asequible, aunque quizás esto sea pedir demasiado. Seguramente si la clonación capilar acaba saliendo al mercado, al principio sea bastante cara, pero se haga más barata y asequible para todos los bolsillos con el paso de los años. Si quieres saber todo lo que debes evitar a utilizar Finasteride, haz clic aquí o quizás este vídeo de aquí te resulte más interesante. Para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.